La orquesta Roraima Field La orquesta Roraima Field tiene en esta ocasión el honor de participar en esta reactivación del Humboldt Coat en una presentación ideada por el maestro Aiko, quien desde muy joven soñaba con realizar este montaje. Su preparación y perseverancia han conducido hasta lo que hoy van a presenciar la música, el teatro, la danza darán vida a una sinfonía que evoca lo más elevado del ser humano. Hemos contado con la colaboración de la Embajada de la República Federal de Alemania y la comunidad del Colegio Alexander von Humboldt de Lima, a quienes agradecemos profundamente su ayuda y su entrega. En virtud de ello, quisiera invitar al director Heinzel para que nos brinde unas palabras. Un aplauso por todos. Como ustedes pueden leer, la primera vez en Perú, Lopgesang. Sí, la sesión de la primera es un extremo. Pero al otro lado, en el caso de Humboldt Coat, no es un extremo. En el año 1959, el Coat de Adolfos fue fundado en nuestro colegio. Me parece que en este año ya tiene el nombre Madrigalco. Desde entonces ha ofrecido magníficos conciertos, principalmente con obras clásicas de la literatura musical alemana. Yo puedo recordarme en el año 2003, cuando nosotros llegamos a Lima y nosotros teníamos la posibilidad de participar en un concierto en el Auditorio de Santa Rosa. Después, por diferentes razones, el coro perdió un poco su significativo. Pero hasta el apóstol 2022 llegó el señor Aikosato. El señor Aikosato reestableció el coro, convirtiéndolo en un grupo muy popular. Actualmente, el coro se llama Coro Humboldt, debido a que está compuesto exclusivamente por personas de la familia Humboldt, incluyendo antiguos alumnos, nosotros llamamos ex-alumnos, alumnos actuales, padres y colegas. El coro busca mantener la antigua tradición y ha decidido retomar la interpretación de un gran laboratorio después de un largo periodo de pausa. El coro ha experimentado un rápido crecimiento y ahora es un grupo diversos de personas, tanto jóvenes como mayores, con diversos niveles de experiencia en campo. La obra musical presenta un desafío para los cantantes quienes estuvieron practicando mucho y han trabajado en el entrenamiento de sus voces. El concierto tiene un enfoque periodógico también, ya que busca acerca la obra y la música clásica de la comunidad escolar, nuestra familia de Humboldt. Tanto en el escenario como detrás de él participan alrededor de 100 personas de nuestra comunidad escolar activa. Entonces, yo tenía ya la posibilidad de participar algunos minutos en un ensayo y estoy seguro que ahora ustedes pueden realmente disfrutar una presentación excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes como Orquestra Rally, o AIMA y este experimento también a nuestro Coco Humboldt. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos al director del Colegio Humboldt por sus palabras y de esta forma iniciamos nuestro ensayo general, que consta de dos partes esencialmente. En principio será interpretada la obertura Las Ébridas de Mendelssohn, dirigida por el maestro Enrique Atencio, director artístico de Roraima Foundation. La sinfonía Love and Sun consta de varios números, por lo que podremos aplaudir cuando haya acabado completamente la obra. Sin más preámbulos, que disfruten de la función. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Ay, chicos, de verdad, no entiendo nada. ¿Se supone que lo que dice el profesor es para entender mejor este concierto? Ay, yo no he entendido nada, aunque no he hablado en inglés. Tranquilo, vamos a ordenarnos. Primero, ¿qué es usted desde ese Mendelssohn? No, Mendelssohn no va a tocar, él es un compositor, él solamente compuso la música, y estas son sus partituras. Sí, el profe dijo algo que fue una mezcla de sinfonía y cantando, pero ¿qué es eso? Hay de sinfonía y cantando. Yo solo recuerdo que nació en 1809 y vivió 38 años, ¿cierto? Sí, 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 nació en Ambro, ¿no? Nació en una familia etricta en Berlín, creo, y Mendelssohn viene de una tradición judía, ¿no es así? Sí, pero chicos, olvidamos lo más importante e impresionante, sus papás fueron amigos íntimos en Alexander con Humboldt. ¿De verdad? ¿Un zampuay, Humboldt? Sí, eran de Berlín, ¿cierto? Esperen, esperen, me quedé pensando largo, ¿cómo quiero una familia judía? Sí, pero el papá los convirtió a todos al cristianismo cuando Félix era chico. Y adoptaron un nombre muy alemán, que fue para Félix. Sí, para que Félix tenga una carrera de músico sin problemas y no sufrir ninguna discriminación. Sí, Félix fue siempre muy talentoso, ya desde muy pequeño compuso música y también tocaba muchos instrumentos. En 1835 encontró un buen trabajo en la ciudad de Leipzig. Otro personaje tan importante es Bach, Johann Sebastian Bach. Él, al igual que Mendelssohn, vivía en Leipzig, pero 100 años antes. También compuso un montón de música, pero esta fue olvidada después de su muerte, en 1750. Exacto, y Mendelssohn a los 21 interpretó La pasión de San Mateo, de Bach, que había sido prácticamente olvidada. Eso fue histórico. Mendelssohn revivió a Bach. Sin Mendelssohn no conoceríamos a Bach hoy. ¿Lo revivió como un zombi? No, 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 no. Lo revivió metafóricamente. Solo lo revivió metafóricamente. Eso es lo que distinguió a Mendelssohn, entre otros. Es muy importante. A Melanchón hoy le pasa lo mismo a Latinoamérica. Su obra, La quesan, no se había tocado a su hoy en un concierto. Ah, por eso este es un momento histórico. Los músicos se están clasando de la diversa memoria. Por eso es importante en esta obra y en la música de que se va a tocar ahora. El La quesan es una obra religiosa, pero como Mendelssohn no es judío, se pueden apreciar melodías judías en algunas partes. Y es más bien filosófica, lo cual tiene relación con Gutenberg. ¿Quién? Ah, sus, dime qué hice mal. No entiendo qué tiene que ver Gutenberg con Mendelssohn. No te acuerdo que habíamos visto en clase de chiste. En el siglo XV, Gutenberg había revolucionado la enfrenta con los tipos móviles. ¿Tipo móviles? Lo que hizo Gutenberg fue crear estos sellos con letras atrás para poder organizarlos y crear oraciones y párrafos súper rápidos y bonitos. Oye, oye, oye. Tú siempre fijándote a la estética. La razón más importante de su popularidad fue la difusión de información. Su primer libro impreso fue la Biblia, de 42.5. El invento de nuestros amigos, Johannes, permitió que muchas personas, casi toda la humanidad, tuviera acceso a la palabra escrita. Porque muchos libros se producían y eran más baratos. Desde los tiempos de Gutenberg, la imprenta ha funcionado bastante. Estas innovaciones han hecho que la información sea mucho más accesible. Y tú más fue con él. La imprenta ha dejado una marca duradera en la historia de la humanidad. Ah, y aquí lo entiendes. La imprenta es la prueba del ingenio humano y su deseo de compartir la seriedadía. Ya, entiendo. La verdad no. ¿Qué tiene que ver Mendelssohn con Bookap? Para entender eso, podemos viajar en el tiempo hasta el año 1839. Hola, ¿quién es usted? Buenos días, señor Mendelssohn. Yo soy el alcalde de Leipzig y necesito un compositor que componga una sinfonía para el aniversario número 400 de Gutenberg. Gutenberg, un nombre muy importante. Él fue quien me dio la imprenta. Sí, y gracias a él, mi ciudad tendrá mucho futuro. Bueno. La verdad, siendo muy sincero, me es muy difícil escribir una sinfonía tradicional. Beethoven ya ha escrito muchas y sería mucho. Para mí, es mucho esfuerzo escribir algo tan parecido como lo de él. Sería imposible. Entiendo, pero a lo mejor podrías combinarlo con algo. No sé, fácil, algo nuevo. Acá, entre los doce músicos, eres tú. Algo nuevo. Quizás podría combinarme con una cantata. Mi ídolo Bach también hacía cantatas. Auf Deutsch, cantal. Esa idea me gusta. ¿Crees que la obra estaría lista para finales, para las próximas fiestas? Sí, por supuesto. Entonces, creo que sonaría algo así. Sí, esta sería mi light movie. La idea central que sonará muchas veces en mi obra. Qué bueno. Pero, ¿qué pasaría si en doscientos años, gente de Perú cantara esta melodía también? A ver. Ay, sí, estoy inspirado. Aciéndole propuesta encantada. Pero, ¿qué recibiría a cambio de mi trabajo? Tome, aquí tiene un saco con dinero por su arduo trabajo. Jenny, gracias. Aufklärung. Es die epoche de auf Deutsch. ¿Qué? Significa aclaración. O sea, la seguridad hace la luz. Ah, ¿y? El nombre de la época de Renacimiento en alemán es directamente traducido al español aclaración. Por eso es que la obra trabaja tanto con el contraste de luz y oscuridad. La época de Gutenberg era el camino hacia la luz. Y la herramienta más importante era la imprenta. Ah, por eso hay un apiche en el concierto, ¿no? Al escravo, ya estás desfajado. Sí, pero no se olviden que la obra tiene varios números. O sea, diferentes piezas que forman una unidad. No, 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 no te preocupes. Es una obra en la que pasa bastante. Y van a ver imágenes, traducciones para guiarte por ahí atrás. Ah, sí. Me contó una amiga que en su clase de arte han escuchado igual a Mendelssohn. ¿Es así? Sí, y además pintaron algo inspirado por la música de Mendelssohn. En una parte van a proyectar sus obras. Sí, sí. Entonces, vamos a escuchar a... El Kupal Kupal con exalumnos, alumnos, profesores y padres de familia del Colegio Alemán. La Orquesta Filarmónica Rora de Má. Flor Velázquez, Luis Raúl Zabaleta y Francisca Prudencio como cantantes solistas y... Director General Aiko Sackhoft. ¡Wir wünschen un unvergesslichen musikalischen Abend! ¡Vislu de la Función! La Orquesta Filarmónica Rora de Má. 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 Rora de Má. Rora de Má. La Orquesta Filarmónica Rora de Má. 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 Rora de Má.